Bueno, pues, ¿qué tal, amigos del Minnesota de hoy? Hoy nos enlazamos hacia el sur de Minneapolis, donde la señora Jovita Morales está en el edificio de Pillsbury Communities, una organización sin fines de lucro local, y tenemos información y una petición muy especial para todos ustedes. Jovita, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias, Gustavos. ¿Cómo estás allá, por allá? Bien, platíquenos un poco sobre usted. Sabemos que es una activista, una persona que trabaja muy de cerca con las familias, con las comunidades latinas en el sur de Minneapolis y en todo el estado. Entre sus misiones, me parece, también se encuentra llenar esta necesidad de licencias para conducir para la comunidad indocumentada, entre otras cosas. Platíquenos brevemente sobre usted, por favor. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias, mi nombre es Jovita. Yo trabajo aquí en el Centro Comunitario de Weight House y también muy reconocida en trabajar muy fuertemente en la campaña de las licencias. Por cierto, estamos en ese proceso. Y ahorita estamos trabajando aquí en el Weight House. Yo coordino un programa que se llama El Almacén de Comida, donde le damos comida gratis a la comunidad. Y cada vez que tenemos eventos como ahora que viene el Día de Gracias, eventos de los juguetes, y entre otras, hacemos actividades para la comunidad y accesarle un poco, pues, a las familias los recursos que no alcanzan, ¿verdad? Alguna vez al inicio de la pandemia COVID-19, visité ese lugar, platiqué un poquito con usted y me impresionó bastante el volumen de personas, cuántas personas ustedes sirven, atienden. Había estas paletas con cajas y cajas de alimentos para la comunidad. Gracias por hacer todo ello. Ahora usted tiene una misión bien especial, especialmente para esta temporada, fin de noviembre, cuando se acerca el Día de Acción de Gracias. Platíquenos, platíquenle a la comunidad, esperando que podamos reaccionar a su mensaje. Gracias, Jovita. Bueno, nosotros estamos organizando un evento, el Día de Gracias, como cada año. Vamos a distribuir arriba de 300 a 500 familias o personas individuales repartiendo una despensa de comida, incluyendo frutas y verduras este día, y que también vamos a estar regalando pavos a la comunidad. Y también estamos buscando donadores de pavos para que podamos tener y alcanzar a estas familias que de alguna manera nos ha afectado a todos. La inflación, todo lo que está pasando es la demanda de comidas, ha incrementado bastante. Entonces, nosotros tenemos que buscar muchos recursos para que ellos puedan tener algo, por lo menos algo básico, ¿no? La comida. Claro que sí, y esta es una tradición. El Día de Acción de Gracias, que ya está muy dentro de nuestras comunidades, es algo bien positivo. Por lo que entiendo y por lo que usted ha explicado, ustedes cuentan con varias porciones de alimentos, canastas de alimentos, comida que ya está lista para ser distribuida, pero lo que están buscando es donadores de pavos. ¿Es eso la cuestión? Sí, para las personas que obviamente que tienen el recurso y que quieren donar, sé que nos han preguntado gente que quiere donar, y pueden venir a donarnos con una canasta de pago, o simplemente nada más traer el puro pago, que esa es la meta de tener por lo menos 300 pavos, ¿verdad? Y sustentar muchísimas familias. Yo creo que la mayoría cuando vienen tan solo 100 personas, se alcanzan como para 400 familias entre todas. Y entonces imagínate, si se duplica, venimos ganando apoyándoles a más de 2,000 personas. Entonces, eso es súper lindo de dar comida a las familias. Entonces, por lo que entiendo, ustedes no están solicitando fondos monetarios, dinero. Lo que están solicitando son los pavos, ¿correcto? ¿Cuántos de estos pavos puede donar una persona, una organización, por favor? Siempre estamos abiertos. Entonces, depende de la donación que ustedes quieren dar, son aceptadas. Si usted dona un pavo, usted está dando casi para 5, para una familia, para una familia de 5 o 7 personas, estaría sustentando un pavo. Y ya nada más usas la matemática, ¿no? De si das 2, das 3, cuántas familias podría estar ayudando. Eso es la matemática. Por ahorita tenemos más de 100 pavos, pero seguimos buscando más para que podamos ayudar a estas familias. Bien, me parece que se necesitan 200 más pavos para llenar estas 300 canastas que ustedes están ofreciendo. Bueno, vamos a cerrar este segmento y esta invitación a donar a nuestra comunidad hispana en Minnesota con las instrucciones en dónde llevarlo, a quién llamar, cómo comunicarse directamente con usted, con ustedes, con su organización para esta donación. Jovita, adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. El evento va a ser el 23, la próxima semana, el miércoles 23, de 10 a 12 vamos a distribuir la comida. Entonces las donaciones van a ser entre el lunes y martes. Estamos pidiendo que traigan los pavos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pueden traer los pavos. Por supuesto, tenemos la información en pantalla y Jovita, le agradezco mucho por todo lo que está haciendo, por todo lo que va a hacer con la cuestión de las licencias y también a nuestra comunidad por estar apoyando a su organización y a todas las organizaciones hispanas que sin fines de lucro trabajan para nuestra comunidad. Buen día, Jovita, y feliz Día de Acción de Gracias. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.